Sabe que te quiero No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo vivir sin ti Sin ti yo me muero Sabe que te quiero No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo vivir sin ti Sin ti yo me muero Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dame paciencia Dios mío Dame paciencia Dios mío Dame paciencia De la noche oscura Salió la luna de San Fernando Como un bandolero me robaste un beso de contrabando Y desde aquel día Ya no hay nadie Me ha quitado la vida Yo quiero al amor Que tú me dieras con alegría En una noche oscura No salió la luna de San Fernando Como un bandolero me robaste un beso de contrabando Y desde aquel día Pa' mí ya no hay nadie Me ha quitado la vida Yo quiero al amor Que tú me dieras con alegría Gracias Dice que van a plantar Ay, el árbol leía del día Dice que van a plantar Ay, lo sueño que tú soñaste Celita, ni el salina Ay, lo sueño que tú soñaste Celita, ni el salina Salguera en la tierra Que tú dejaste Salguera en la boca Ay, desambulzante Y si no te veo, ¿dónde? Me da perita Si te veo, y si no te veo, ¿dónde? Que no tengo más alegría Que cuando escucho tu nombre Cuando te vengas contigo ¿Y a dónde me vas a llevar? A darte una becasilla Con la muralla A mí me han dicho los cañones Que la esquina se lo ha dicho A mí me han dicho los cañones Que limpiaba la caleta Aunque el gran poeta Fuiste el cañones Ay, qué limpiaba la caleta Aunque el gran poeta Fuiste el cañones Mi barca canacera La más bonita La más bonita Echa de barra Y mi piel Sentió me bequita Sentió me quita Amare Sentió me quita Mi barca canacera La más bonita Oliendo a flores Oliendo a flores Tu perfume de esencia Vaya presencia Olé con olé Olé con olé Hola Vengo a intentar la suerte Por los rincones Aunque salta me cueste Por los balcones Aunque ponga barrera De mil colores llevo la sal que alejaba Los corazones no intentan la suerte Los corazones no intentan la suerte